Soy errante solitaria que camino sin consuelo Con mi pensamiento vuelo, igualito que un canario Con mi pensamiento vuelo, igualito que un canario Con la pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar Aquí me pongo a cantar, música de gracia plena A este corazón que sufre, esta Navidad una pena A este corazón que sufre, esta Navidad una pena Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar Me pongo a pensar un rato en esta contrariedad Me paro en la adversidad y me río del maltrato Me paro en la adversidad y me río del maltrato Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar No se acasar, no se acasar Ya cansada de sufrir, solo corre por mi mente Que me acueste yo a dormir, que mi cuerpo quede inerte Que me ponga yo a dormir, que mi cuerpo quede inerte Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar Como el ave solitaria, con el cantar me consuelo Y parada en este suelo, yo me entorno una fregaria Y parada en este suelo, yo me entorno una fregaria Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar Y yo sigo solitaria, con mi pena y mi agonía Todos dicen que el llanto no sabe la angustia mía Si supieran por qué lloro, ellos también llorarían Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Se cae y haz cuando sufras, para que con llorar no se acasar Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Sofre una pena en la Navidad, con la tristeza que todavía es más Gracias.